El 5 ¡Ay, soy yo! ¡Arancha con TX! Porque te ha dejado pasar, ¿eh? Te ha dejado pasar en la fila Claro, lo ha dejado pasar No te lo sé Esto es como solo Puedo, puedo, ¿no? Bueno, bueno, acércate Con una galleta Ahí está, ¿no? Gracias, gracias Bueno, gracias a todos, la verdad Caray, estoy suelta, ¿no? ¡Arancha con TX! ¡Venga, va! ¡Arancha con TX!